Oiga, sí hay información de última hora, el secretario de Gobernación en la mañanera acaba de confirmar que la salud del presidente evoluciona, que incluso antes del fin de semana podría retomar sus actividades oficiales y las actividades que tiene agendadas. Sobre la reunión de gobernadores el día de hoy, dice que es la primera de dos que habrá y confirma lo que le decíamos, que ya estaba programada, que ya estaba agendada y que no está contemplado, sin embargo, un video del presidente López Obrador para esta y que el canciller Marcelo Obrador le acaba de informar que la reunión que había con líderes de América Latina dentro de 10 días en Cancún se pospuso, pero porque no se pudieron compaginar las agendas de los presidentes y no por la salud del presidente López Obrador. De igual forma, seguimos al pendiente de toda la información oficial con respecto a esto. Gracias. 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 Gracias.